Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de coloración y tinte y hablaremos puntualmente de los tintes de oxidación, sustancias oxidantes y alcalinas. Primero hablemos de las sustancias oxidantes. Podemos decidir que estas reaccionan con el pigmento base del tinte y lo oxidan de tal forma que lo activan y producen el color en el córtex capilar. Para que esto se pueda dar es necesario acelerar con sustancias alcalinas como el amoníaco. En peluquería lo más usado es el agua oxigenada, también llamada peróxido de hidrógeno. Su fórmula química es H2O2. Esta es una sustancia muy inestable y al descomponerse libera oxígeno y se transforma en agua. Ya puntualmente en los tintes necesitamos el oxidante porque al liberar oxígeno se desarrolla el color. También disminuye el tiempo de coloración y también nos sirve para abrir las cutículas del cabello y que entre el producto. Es importante tener en cuenta que si usamos altas concentraciones además obtenemos algo de decoloración. Veamos la concentración y dilución. El peróxido de hidrógeno lo podemos utilizar en diferentes concentraciones y estas están expresadas en porcentajes que pueden ser 3, 6, 9 o 12 por ciento. Y también en volúmenes que pueden ser 10, 20, 30 y 40 volúmenes dependiendo del efecto que queramos. Es importante saber que los volúmenes indican la cantidad de oxígeno que se desprende cuando se descompone. Es así que si tenemos una agua oxigenada de 10 volúmenes quiere decir que en un litro de agua oxigenada desprende 10 litros de oxígeno al descomponerse. Si tenemos de 20 volúmenes desprende 20 litros de oxígeno y así sucesivamente. Si queremos pasar de porcentaje a volúmenes debemos multiplicar por 3,29 y redondeamos a la cifra superior. Para pasar de volumen a porcentaje dividimos por 3,29. Hablemos un poco de los usos. Agua oxigenada de 10 volúmenes lo podemos usar como mordiente. También lo podemos usar para colorear cabellos oscuros sobre bases claras. Otro uso es la recoloración de mechas y también en decoloraciones teniendo en cuenta el tiempo de exposición. Veamos el agua oxigenada de 20 volúmenes. Esta nos sirve muy bien para cubrir canas. También la podemos usar para colorear cabellos oscuros sobre cualquier base, sobre fondos decolorados también. Otro uso es para aumentar el poder colorante y la duración. Podemos mezclarla con 10 volúmenes también para rebajarlo y también la podemos usar en decoloraciones teniendo en cuenta el tiempo de exposición. El agua oxigenada de 30 volúmenes la podemos usar para aumentar el poder aclarante de los tintes. También podemos aclarar bases naturales, podemos aumentar reflejos cálidos, también podemos usarla para rebajarla a 20 o 10 volúmenes y finalmente en decoloraciones teniendo en cuenta como dijimos antes el tiempo de exposición. Y veamos el agua oxigenada de 40 volúmenes. Esta nos es útil para aumentar el poder aclarante como en tintes super aclarantes y también podemos rebajarla a 30, 20 o 10 volúmenes. Pasemos a la preparación de diluciones de agua oxigenada. Cuando necesitamos agua oxigenada a una determinada concentración y no tenemos, podemos rebajar esta sustancia de más volúmenes para obtener la concentración deseada. La fórmula que usamos para hacer esto es la siguiente. La cantidad resultante son los mililitros o centímetros cúbicos de agua oxigenada inicial que hay que poner en la probeta. En pantalla podemos ver la fórmula que podemos usar para la preparación de diluciones de agua oxigenada. Tener en cuenta que el agua oxigenada diluida que preparemos se puede almacenar muy poco tiempo. En cuanto a las proporciones, el agua oxigenada se mezcla con el tinte. En este punto es importante seguir las indicaciones del fabricante. Las más usuales son 1 más 1 que es la misma cantidad de tinte que peróxido. 1 más 1 y medio que es una parte de tinte más una parte más media de peróxido. 1 más 2 es una parte de tinte más dos partes de peróxido. Y 1 más 3 es una parte de tinte más tres partes de peróxido. En cuanto al peróxido debemos tener como precaución estar muy seguros de la concentración que vamos a usar. No debemos exponerlo a temperaturas elevadas, a la luz directa o en contacto con los metales. Debemos manipularlo siempre con guantes. Cuando medimos en la probeta lo colocamos a la altura de los ojos y sobre una superficie horizontal. Siempre debemos tener el agua oxigenada y el tinte por separado. Los mezclamos inmediatamente antes de aplicarlos. Otros cosméticos también usados en peluquería son superaclarantes que son tintes que aclaran el cabello hasta cuatro tonos. Cremas 2 en 1 colorante decolorante. Estos son tintes que antes de aportar color decoloran para después aportar mayor intensidad y luminosidad al color. Podemos encontrarlo mucho en colores fantasía y dependiendo de cada casa comercial los podemos mezclar o no con tintes de oxidación. Y tenemos también los decolorantes que estos son los que transforman la melanina y nos aclaran los pigmentos tanto naturales como artificiales. Acompáñenos en nuestro siguiente vídeo donde estaremos hablando de productos decolorantes. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.